Buenas preciosas y preciosas Aquí Sel junto con Eglías Hola soy Eglías Hola Pankri Hola soy Witte Zunder Estamos aquí en un tycoon De hacer mansiones Muy chulis Lo malo es que yo no los veo Pero estamos en cuerpo Bueno en mente Yo no se porque tengo un mecánico Si yo estoy haciendo un mecánico Planta un árbol más curioso Que curioso Tengo un árbol curioso Me he gastado ahí dineros Un mecánico Pero tienes un mecánico Bueno claro si tienes una mansión Puedes permitirte un mecánico Columnas de apoyo Lo digo porque creo que vendo coches Es que no hace absolutamente nada Yo también tengo un mecánico Y no vale nada Ni el mecánico ni el jardinero Oye este habla un poco raro ¿Por qué? No se habla en un idioma Que yo A lo mejor es idioma sims Debe ser catalán Anda ¿Cómo? Me gustan los sims ¿Te gustan? A mi también Se supone que relativamente pronto saldrá uno nuevo Ojalá pero Porque pusieron ya gratis varias cosas Y no sé que leches hicieron Anda mira por aquí Eso significa que se vienen cositas Se vienen cositas Siguen habiendo sims 4 Ya claro Con sus correspondientes 1500 euros de expresiones Literalmente En verdad sí eh En verdad sí Creo que es el juego con más expansiones de la historia Es que es flipante De pago al menos Vas a darle una paliza Lo que deben de hacer es ponerlo gratis todo Tengo Sí ¿no? Imprimir más billetes Sí ¿no? ¿Qué tienes él? Un árbol que Que me da 2 dólares Me cago Sí pero tienes que esperar Se caga Se caga Me está enfadando Me está enfadando Mira podemos tener No te enfades Podemos tener No te enfades No te enfades Modelo de coche A mi es que me gusta Modelo de coche Alfombra Yo fui modelo para coches Yo también ¿Eh? Sí Tengo hambre tío Para los Twingo ¿Qué te ríes? Perdón perdón Me hizo gracia ¿Por qué te ha hecho gracia? Ah no sé Yo no digo nada Vale Pero ya tenéis paredes y todo ¿Yo? Bueno entre comillas ¿Creéis que podremos tener ¿Cómo se llama esto? Felicidad ¿Dignidad? No Tampoco Un helicóptero Un helicóptero Pues no lo sé Pero si el coche cuesta 35.000 No me quiero imaginar Lo que puede costar el helicóptero ¿Cuánto dinero tienes él? Yo 1300 ahora Uy tengo un piano de cola ¿Un payano? Un payano sí Uy podemos tener una golega Uy se ha hecho de noche Divisores Puerta Pintar Es enorme esta mansión ¿verdad? Sí Voy a poner ventanas Claro es que somos súper famosos Súper guay Súper chachi guay Habla por ti Yo soy un random Ah Eh no Nadie es un random A mí nadie me conoce ya A mí tampoco Pero igual Que no es que no significa Que no seamos importantes O que no existamos Somos de infancia Somos de infancia De algunas personas Eso está bien ¿no? ¿Existimos? No sé ¿Pensamos? Eh pero Yo a veces ¿No os pasa que no sabéis Si existís? Sí Es que A mí Sel es que dicen Que somos su infancia Dicen Te veía cuando tenía 6 años Y talmente hace 5 Entonces quiero decir Da mucho que pensar Eso que estás diciendo Y aparte Alguna vez me han dicho Te veo desde que yo tengo 10 años Y yo tengo 20 Y es en plan Yo no llevo tanto Mentiroso Asqueroso Son unos bromistas Sí Sí A mí me han dado bastante asco Esas personas Te pasan Bueno está bien que lo admitas Aquí sin tapujos Hablamos las cosas ¿no? Bueno claro Aquí Ya no hay family friendly aquí ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Sirve para algo? No pues ya está Vamos a nosotros Mira Tengo una bolera ¿Tú qué tienes? ¿Qué ha dicho este hombre? Que le gusta mucho el tequila El tequila El tequila El tequila también le gusta Pero Demasiado le gusta A mí el tequila no me gusta A mí me sienta mal A mí en cócteles Oye que tienes un cuarto de baño Pa ducharte Con Estrellitas Pensé que iba a decir Tienes un cubano No sé No sé qué me pasa Está bien Que alguien le pare Por favor Ordenador de juego Oh my god Pero Estación de batidos Que aquí te puedes tomar un batidillo ¿Por qué tienes 6.000 de dinero? ¿Y por qué no? Porque este al menos es ¿Has donado? No Yo sí Yo no tengo dinero ¿En serio? Yo sí Claro que he donado sin vergüenza Pero Ignacio Dime Ignasi No Pero ya hay que gastar dinero ¿El qué? Nada, nada He hablado en valenciano He hecho Me cae good Me cae good En verdad me gusta que hable en valenciano ¿Eh? No sé vosotros A ver luces ¿Puedes seguir? Las luces que le faltan No bro Ahora lo he hecho Es que está muy malo De la cabeza Una ducha Un banco Cuando quieras Un lao y espejo Y una papelería Mi árbol dice que está listo para la cosecha Oye que voy a Que puedo tirar de la cadena Ahí va El futuro es hoy chicos Guau Que pasada Y me puedo sentar aquí en el asiento Bueno Cabe decir que eso es un privilegio En sitios donde el váter no tiene cadena Vamos a dejarlo El en la uni Buena nota El mío está El vuestro rosadito ¿El qué es el E? El vuestro rosadito No El mío es verde ¿El árbol? Sí Pues el mío es verde Pero será porque es muy pequeño aún ¿No? Sí Es que claro Yo lo he plantado ahora Mira, mira, mira Que puedes poner aquí Menudas herramientas Tiene el mecánico ¿Habéis visto el panel ese de herramientas que tiene? Sí, sí Va a servir Incluso una llave allen Muy buena herramienta Una llave allen Ojo ¡Eh! Que tenemos piscina ¿Qué dices? Sí, sí Ostras que locura tío Que locura Que locura Pero arriba puedes hacer la sala de pánico Ah, yo es que arriba no me voy a ir todavía ¿La sala de qué? La sala del pánico Tengo una bolera ¿Qué le pasa? Yo voy a ahorrar para comprar el coche Y ir a ver a la sala del pánico Ahí, ahí, ahí Bueno, pues ya puedes ahorrar crack Pues sí Tendré que ahorrar bastante ¿Qué es esto? La sala del pánico ¡Ah! Tendré que ahorrar bastante Que tengo armas Oye, pero mi árbol solo vale 4 dólares Chicos, que tengo armas Lo cosecho Vamos, que vivimos en la casa de Andrew Tate Porque vaya Que tengo armas, ¿eh? Ah, que hay que darle cada vez Bueno, pues nada Mi árbol es el más enano del mundo Yo pensaba que ya se quedaba solo ahí creciendo ¿Qué va? Aquí No, Elías La flor es de quien la riega No de quien la planta El mío está ahí creciendo Ahí todo Ahora sí es rosita Pero es mini El mío ya un pelín grande Grande, grande Tengo piscina Vale Vale, chicos Me han llamado Resulta que me pidieron Me vinieron a pedir dinero Tú y el perro ladró y todo Ah El perro de mi casa, digo O sea, de la casa del juego En plan que a la mansión, ¿no? ¿No sabéis que podéis tener un perro en la mansión? Anda, no sabéis Ya tengo uno Mira, guau Yo quería que fueras el perro Pero bueno Ojalá, ojalá Ser cuando quieras Yo te ladro, eh Tengo miedo A ver, ¿cómo ladrarías? Mira, ¿ves? Así Ahora agresivo Ahora agresivo Ahora No le han dado de comer, eh No me han dado de comer, Ser, aliméntame Hoy no Hoy no Mañana, mañana ¿Cuál es? Una pared, pinturas Allá tengo dineros Eh Qué rabia, parce Qué rabia Pongo la alfombra Oye, que tengo una piscina Y tenemos cine en la piscina Eso lo dirás tú En el cine Tú eres una piscina Y está la piscina ¿Cómo? Tú eres una piscina ¿Por qué? Porque eres una piscina Y ahora gano 232 ¿Y vosotros? Una barbaridad Menos mal que no he dicho nada ¿El qué? Oye, Eli hasta antes tenía pasta Ah, no, mira Que tiene 20.000 Claro, estoy ahorrando Anda Qué chachi Eso es lo que debería hacer todo el mundo No hagáis como yo Chachi, chachi, piruli, será Será Hay que ahorrar, eh Yo es que, chicos Tengo un dato de vida Que contaros Yo antes solía Ser agraciado, ¿no? Económicamente Ah, pensaba que Quedas de guapo Y ahora, pues bueno Ahora No sucedió nunca Ahora simplemente soy No Bueno, pero La vida da muchas vueltas Claro, sí, a ver Es la vida En la vida hay que saber encajar ¡Eh, que tengo cocina! Lo importante es que hay salud Que tenemos chef, chicos Tienes chef y todo Madre mía Ser contenta por tener una cocina Sí, debe que haga un poquito de sushi Pero, no sé Me mola ¿Le puedes pedir que haga sushi? Pues no lo sé Ostras, que me he subido por la ventana Digo, por la esta Ay, que te sube por la pared Te queda poco, sí Déjalo crecer Ostras, el árbol como mola He vendido el árbol Cuando he dicho Me ha dicho ¿Quieres venderlo? Y yo no me diga Eso que tengo que hacer Ah, claro Tienes que ser agresivo Claro, ya está Está el arco del anime En el que te vuelves arrogante Por todo el dinero, ¿no? Claro Efectivamente Porque el dinero Vuelve estúpidas a las personas Yo lo he visto Sí, yo lo he visto ¿Verdad? ¿Chicos? Sí Que sí, sí, sí ¿De qué? No sé por qué Tengo en mente a alguien Pero no digo nada Yo también tengo a alguien en mente ¿De qué? Nada, nada Me he perdido Nada, claro Bueno, cuando tienes mucha pasta Pues hasta te permites el lujo De tener más pasta A costa de otro, ¿no? Claro Estafa a la gente A ver Pues nada Yo creo que Tengo el 30% Tengo el 30% Espera, aguanta Aguanta Que ya casi lo tengo Es él Aguanta que ya queda poco Ya queda poco Ya queda poco Ya tenemos ventana Que poco queda ¿Nos vas a venir a buscar a todos? Sí, ¿no? ¿Puedo? A ver, voy a ver cómo es el coche No, aquí solo caben dos Eh, no Realmente ese coche tiene cuatro sitios ¿Tiene cuatro? En la vida real por lo menos, sí Ah, sí, sí Los tiene, los tiene, de hecho Claro, porque parece un coche de rallies Para los que la gente no lo sepa Es un... ¿Ya lo tienes? Lo voy a conseguir antes Lo voy a conseguir antes Es un furbo Aquí se están peleando Yo tengo dos farolillos Hola, dos farolillos ¿Has dicho que el primero que llegue Te implante le das un beso? Vale, va Vale, va Bueno, esperaos un momento A ver Se pone a comprar Chicos, tengo un helicóptero Voy de caminos, eh Tiene un B-52 Así es, doña Me llevo el amor de esa mujer Así es como lo supo ¡Lo tengo! Yo ya en breves Vangrit, tío Esto no es una competición Para ver quién se casa con Sel Anda, le puedo cambiar el color Qué bonito Sel Yo no me casaré contigo Quiero decirte una cosa Ajá Te ofrecería Mi amor eterno Mi respeto constante Oh Y mi lealtad No me lo creo Pero, oh Estaría a tu servicio Sel, voy a por ti Bien Pero, ¿por dónde estará Sel? ¿Por aquí? ¿Por el otro lado? A mi izquierda había una casa Pues era ella Voy a por ti, Sel Tú no te muevas Ah, pues yo salía con el coche A ver si se encontraba ¿Cómo te enteras? Sel, ya te he encontrado Aquí hay un árbol rosa Aquí hay un árbol rosa Sí Mira, hola ¿Dónde estás? Ah, mira, coche azul Madre mía Hola, guapa ¿Llega Elías justo ahora? ¿Yo? ¿Dónde? Eh, eh ¿Pero qué? ¿Estáis viendo mi coche? ¿Estáis viendo mi coche? ¿Pero qué? ¿Estáis viendo mi coche? No Ah ¿Por qué Sel ha salido volando del coche? ¿Por qué no hay que bajar sin frente? ¡Ay, que me atropellan! Yo no os veo, tío Ahí, ahí, ahí Pankri, sube el coche hasta su casa para flexear Es que estamos Es que está difícil Porque No O sea, ellos lo han encontrado Iba a ir a buscarte ¿Eh? Por un momento estabas cerca, Elías ¿Pankri, me has matado? ¿Has matado? ¿Me has atropeado? ¿Me has matado? ¿Estabas cerca? Sí Qué rabia Qué rabia, parro Qué rabia Qué rabia Hola, pero soy yo No te alegra de verme Qué rabia, parceiro ¡Mira, guapa! ¡Nos vamos! Te llevo a mi casa ¿De dónde está Nacho? Te llevo a mi casa ¿Qué vas a hacer? Guarrería Pues nada, Elías Lo dejamos aquí ¿Vais a hacer marranales? ¿Quieres comer insurros? Hemos perdido a Elías Pero bueno, no pasa nada Espero que os haya gustado Y dale muchos likes Adiós Bueno, chicos He estado recogiendo dinero Fuera de cámara Porque es que me he viciado mucho Y veo que Si dejamos crecer Es como que está pasando algo raro con el árbol Y No sé por qué Me están invadiendo esta gente Y tengo curiosidad por saber Qué pasa Si dejas que el árbol crezca Hasta el máximo Así que En este vídeo voy a incluir El final del Tycoon Como veis tenemos ya 163.000 dólares Bueno, dólares En verdad me he inventado La moneda No se sabe qué es la moneda Pero bueno Bueno, sí son dólares Porque lo pone aquí al lado El simbolito Pues bien Como veis tenemos aquí Para guardar el dinero Porque estamos forrados Tenemos la cocina Que la hemos hecho antes Es muy grande Y demasiado grande Tenemos aquí Cositas La armería Y vamos Que realmente Tiene un montón de recovecos Fuera también está Una especie de gimnasio Que lo podéis ver desde fuera Realmente no tiene mucho Y una habitación Que realmente Yo sinceramente Dormir al lado de la piscina No lo veo Pero bueno Arriba Tiene también Como otro apartado Yo no sé si habéis hecho este Tycoon Pero la verdad Que me llama mucha atención Sobre todo el rollo Del arbolito ¿No? Vamos a desbloquear Todo lo de esta sala Y hay otra piscinita Hay mini piscina Y la verdad Que mola mucho A ver Aquí tenemos conjuntos De muebles Y realmente Ya tenemos El 80% De la casa finalizada Aquí tenemos Esto Que no sé Ah Es una habitación Aquí tenemos Muchas habitaciones Por lo que veo Y bueno Cuesta a veces Encontrar Una cocina Yo no sé Yo no sé por qué Tenemos cocinas En las habitaciones Pero bueno Conjuntos de muebles Decoración Y ya no nos llega Así que chicos y chicas Voy a hacer un corte Para ver que le pasa al árbol Más o menos Le quedan 10 minutos Pues está poniendo interesante El tema El tema de que estemos Rodeados Por lo que va siendo La gente Esta Yo no sé si afuera Luego habrá Para desbloquear O qué Ay Dios mío Cuántas Cuántas cristaleras Me estresa Este tipo de viviendas No me gusta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eh Hay que sepa No sé Te van a ver Todo Todo Pero bueno Eh Vamos a ver Qué pasa Con el tema Del árbol Y esta gente Que nos está Invadiendo Vale Nos acercamos Al árbol Y Oh Yo creo que este Es un árbol alienígena Porque Vamos Aquí Andra ha ido Para estudiarlo Oh my goodness Oh Dios mío Oh my goodness Vamos a ver Si podemos acabar El Tycoon Con los 670.000 Que tenemos Y averiguamos El final Del árbol Porque vamos Creo que le falta Un poquitito ¿No? Para que pase algo Digo yo Eh Es que me da rabia Que tarde tanto Ay Yo tengo curiosidad Del misterio De mi árbol ¿Pasará algo O no? Le hemos dado Uh Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Eh Yo voy a cruzar Voy a cruzar Voy a cruzar O sea Voy a acabar Lo de arriba Que tengo cosas arriba Y voy a cruzar Pero Tengo curiosidad Porque estamos Al 99% De tenerlo todo Entonces Voy a ir arriba Porque estáis viendo Que bueno Pues hemos estado Desbloqueando Cosas Tampoco Tiene mucho Misterio Simplemente Pues es una Tiene salas Y poco más ¿Veis? Sabía que había Un helicóptero Un helicóptero Que vale Un millón De dólares Pero Bueno Ya hemos acabado Esto O sea Esto ya está Acabado Y vamos a atrevernos A cruzar Al otro lado Dios mío Es súper enorme Es enorme He escuchado algo Yo voy a cruzar Va chicos Yo cruzo Yo cruzo Yo cruzo ¿En serio? Que no pasa nada Mira Me he hartado Yo pensaba Que iba a otra dimensión O algo Pero ¿Pero esto qué es? Alguien que me diga En los comentarios Qué pasa Si dejo crecer El árbol Y si queréis verlo Os lo subiré En un short ¡Hasta luego!